pues ya casi he terminado de montarla sólo me faltan estas patas que son como de goma para que no para que no resbalen el suelo no para que apoye mejor que todavía no se la he puesto tengo que poner la mesa otra vez boca abajo no sea con las patas para arriba y ponerle esto que todavía no se lo he puesto me ha costado un poquillo complicar armarla sí sí hay que apretar bastante es que tengo mucho jaleo aquí en el salón porque pues tengo otro pedido la verdad gracias a dios madre mía y que siga que siga bueno pues movible sea porque te la pueda gastar como mejor te venga esta la puede dejar recta para poner aquí color y cosas no esto se puede quedar recta para poner cosas que te hace por aquí y está puesta de la adaptar a tu mejor venga bueno es para para dibujar claro es portátil y se pliega y bueno parece prática pero no sé tengo que probarla la verdad esto es el tope para el blog de dibujo para que no se caiga y aquí incluso creo si no si no creo yo mal puedes poner un color o un lápiz o algo si lleva la forma no sé nunca tiene una de ésta pero me hacía falta porque me la puedo llevar donde yo quiera y la veo práctica claro qué como he dicho antes que no me explica bien el estudio lo tengo ya ha terminado y allá arriba pues tendré que también tendré que trabajar arriba pero esta viene muy bien la verdad está chuli venga a alguien le puede venir bien la idea no sé se ajusta de aquí a quien hay ahí está todo maravilla tengo tengo el salón se ajusta de ahí de un una no sé de unos tornillos que se ajusta a la altura que tú quieras hasta luego